Sin lugar a dudas, es normal que la oposición exprese una posición en contra de la ley de ingresos para el año entrante. Es su papel, los comprendemos, no compartimos desde luego prácticamente ninguno de sus argumentos. Los números macroeconómicos que antiguamente pregonaban como la base del desarrollo nacional, hoy son totalmente distintos, son realmente excepcionales para nuestro país. Un incremento del Producto Interno Bruto, fantástico para las condiciones internacionales por las que ha atravesado no solo México, sino todo el mundo. Cuando escuchamos hablar a estas aves de mal agüero, decir que México está muy mal, que estamos muy mal en la economía, Seguramente si no supiéramos los datos, a muchos nos harían creer. Pero hoy sabemos que es una estrategia de la oposición para tratar de engañar a México. Hoy la economía de México ha crecido como nunca había crecido en décadas con estos gobiernos panistas y priistas. Hoy estamos entre los 10 países que más inversión extranjera llega. Cuando decían que al llegar el presidente López Obrador, la inversión extranjera iba a sacar sus capitales de México. Al contrario, hoy estamos entre los 10. Hoy nuestra moneda está en primer lugar a nivel mundial frente al dólar. Hoy ocupamos el tercer lugar que más empleo tiene. El tercer lugar que más empleo. Que no hay desempleo. Pero estos señores hoy tachan al gobierno del presidente López Obrador de rateros. Cuando hoy el presidente les ha quitado los privilegios a todos aquellos que hacían grandes negocios al amparo del poder, funcionarios públicos y empresarios. Todos coludidos. Hoy el presidente el dinero que les ha quitado a estos rateros se lo está dando al pueblo de México en becas para jóvenes, estudiantes, discapacitados, para madres solteras, para jóvenes construyendo el futuro. Y la más importante, un apoyo a los adultos mayores. Ese dinero antes se lo robaban los políticos. Hoy el presidente ha hecho grandes obras como nunca se habían hecho. El tren Maya compró una refinería, hizo otra refinería, hizo un tren que va a conectar el Océano Pacífico con el Golfo de México. Hizo aeropuertos, hizo hospitales, hizo o está haciendo coquizadoras. Están reparando las refinerías que las dejaron hechas, chatarra. Y estos señores dicen que la economía está mal. Lo bueno de todo esto es que la mayoría del pueblo de México ya no les cree. Amigos, pero yo quedo muy sorprendido. ¿Cómo tienen una facilidad para mentir en sus discursos? Mentirle al pueblo de México. Es la única forma que tratan de ganar adeptos. Porque no tienen un proyecto de nación. No se nos olvide que estos señores pertenecen al cártel inmobiliario. Que el Poder Judicial ha soltado a delincuentes de su partido político de Yuleo-Rementería. El Poder Judicial ha liberado a delincuentes. Ha descongelado cuentas a delincuentes. Ha amparado a delincuentes. Pero al pueblo, si no tiene dinero, no hay justicia. La justicia es para los que tienen millones y millones de pesos. Amigos, vamos a ir a esta discusión del presupuesto. Vamos a ir al video. Ya nos la robaron. No sé dónde la dejaron, que nos la robaron a este gobierno. Con su permiso, Presidenta. Estamos hablando ya en lo particular de la Ley Federal de Derechos. Y no se puede omitir lo que está pasando con este proyecto. Porque, francamente, lo que están haciendo es un atropello. No sólo a lo que hicieron ayer, y contradictorio, por cierto, a lo que hicieron ayer. Sino que, además, están comprometiendo los próximos años de la vida de los mexicanos. Porque parten de un presupuesto que es sorprendente, sí. No sólo por su tamaño, sino por la mala aplicación, por cómo se está proyectando. Y, francamente, me parece que los mexicanos necesitamos algo mejor. No puede ser que no entiendan que para que las cosas ocurran bien, necesitan hacer las cosas bien de origen. Lamentablemente, el dinero no nace en los árboles, no se cae de ahí. Y lo que están haciendo con esto es secando la economía, trayendo todos los recursos, dejando cosas como, por ejemplo, que viene en esta Ley Federal de Derechos, en esta Ley Federal de Derechos, que no sé qué hace ahí para crear un fideicomiso, para mantener un tren maya por siempre. ¿En dónde este pago, este derecho de los no residentes turistas en nuestro país tiene que ahora pagar un tren por siempre? Cuando lo que pagaba, cuando su origen era justo darle el 20% al Instituto Nacional de Migración para mejorar, entre otras cosas, instalaciones, y el 80% para promover el turismo. Pues no, todo se acaba, todo se acaba y todo se lo queda el tren. Y además se lo dan fideicomisos que son verdaderamente opacos a la Serena y a la Marina, y no por ellos, porque nadie fustiga a la Serena ni a la Marina, sino porque al final no tiene estructura. Como lo dije hace un rato, son realmente fondos de tesorería, no son fideicomisos. Les llaman así, pero en realidad lo que están constituyendo son fondos de tesorería que se nutren de este derecho que pagan los no residentes en nuestro país, que están obligados a ello, y pues que resulta, pues que no, no se puede dar. Y luego, lo que viene a ocurrir con lo que son los dineros para el año 24 y 25, se está comprometiendo de una manera salvaje el presupuesto, los ingresos. A pesar de que hoy tenemos más ingresos que nunca, ingresos que por cierto, como ya también dije, 20% provienen de deuda. Y claro, cuando tú tienes, en cualquier economía, al nivel que la quieran poner, en la de un país o en cualquier otra, cuando tú tienes ingresos, y 20% provienen de pedir prestado, y tus gastos, pues están siempre en exceso, tienes más gastos que los que puedes sufragar, pides prestado, pero además te genera más intereses, pues no es más que cuestión de tiempo, no se necesita ni siquiera ser muy inteligente para que lo pudieran entender. Que lo que está pasando, que lo que están es llevando a la economía del país a la quiebra. A ver, lo que hoy sucede en este país es que han acabado con los fondos, que hoy ya no se pueden utilizar para lo que se deben utilizar, y que además constituyen ilegalidades, y por cierto, algunos actos de verdadera inconstitucionalidad. Me parece que hoy el darle, a partir de esta ley, el crear un fideicomiso sin estructura, absolutamente opaco, a una empresa sectorizada de la Sedena denominada Tren Maya S.A.S.B., es un error. Deberían de evitarlo. O sea, si hay que fondear el Tren Maya, pues se busca otra manera. Pero, a ver, de ahora y para siempre, darle este recurso al tren, a través de un fideicomiso que administrará las Fuerzas Armadas. ¿Ustedes estaban de acuerdo con eso en el 2018, en el 2017? Yo les aseguro, les puedo apostar la vida que ustedes no hubieran estado de acuerdo con eso, ustedes no lo hubieran votado. Pero hoy son gobierno, y hoy creen que todo lo pueden hacer, o que todo lo deben hacer. Se equivocan. Porque no van a ser gobierno por siempre. A pesar de lo que dicen en el 24, a quien han ninguneado, ahí está, es la próxima presidenta de México. Realmente estamos hablando de que vendrá un cambio. ¿Por qué? Porque por eso no se llenó el Estadio Azul, porque ya no los quieren. Por eso no se llenó el Estadio Azul. Entiéndanlo. Si no es pagando, si no es acarreando, si no es dando dádivas, no llenan las plazas, por favor. Hagan un reto en un examen de conciencia. Y eso está pasando, y va a pasar con las elecciones. Porque han demostrado al pueblo que no sirven para gobernar. Porque han demostrado al pueblo que lo único que hacen es robar. Aquello justamente que tanto criticaron, es lo primero que hacen. Y lamentablemente, para ustedes, pues la gente se da cuenta y le retira su apoyo. Por eso las escenas del Estadio Azul, más las que vendrán, a menos que paguen y paguen y paguen. Por cierto, dinero que sale del gobierno federal. Porque no me vengan con cuentos que no saben quién pagó, pues todos los espectaculares, toda la propaganda, todo lo que hacen. Que es evidente que a ojos de la ciudadanía existe. Así que, en conciencia, abriendo los ojos, teniendo un poco de vergüenza, deberían de votar en contra de esto. Y sentarnos a discutirlo de la mejor manera para poder encontrar una posible viabilidad a las finanzas de este país. Este país es grande, es rico, es potente. Es realmente hermoso. Pero ustedes pareciera que están empeñados en acabárselo. Y no lo podemos permitir. En el 24 ya se van, se los cuento. Al no haber más oradoras ni oradores registrados para la discusión, se concede el uso de la palabra al senador Ricardo Moreno Bastín. ¿En qué sentido, senador? A favor, hasta por cinco minutos. Muchas gracias, presidenta. Sin lugar a dudas, es normal que la oposición exprese una posición en contra de la ley de ingresos para el año entrante. Es su papel. Los comprendemos. No compartimos, desde luego, prácticamente ninguno de sus argumentos. Los números macroeconómicos que antiguamente pregonaban como la base del desarrollo nacional hoy son totalmente distintos. Son realmente excepcionales para nuestro país. Un incremento del Producto Interno Bruto fantástico para las condiciones internacionales por las que ha atravesado no solo México, sino todo el mundo. Una tasa de desocupación histórica, lo que representa que en este país hay empleo, o por lo menos mucho más empleo que el que generó Felipe Calderón, Vicente Fox o Peña Nieto. La deuda pública con respecto al Producto Interno Bruto mantiene la estabilidad. Está dentro de los rangos recomendados incluso por las calificadoras que ustedes se encargaron de pregonar que eran las indicadoras del desastre nacional. Los pregoneros del desastre se han equivocado una vez más. Es increíble que se trate de sostener la visión de que el endeudamiento solicitado pone en riesgo las finanzas públicas. Falso. Todos los criterios internacionales señalan que México pudiera sostener hasta el 54% de endeudamiento con respecto al Producto Interno Bruto y sin embargo estaríamos alcanzando de ser aprobada la ley de ingresos tan solo el 48%. Muy por debajo de lo que señalan los estándares internacionales. Les duele mucho que la pobreza en este país haya disminuido. Les duele porque representa un nivel de vida mejor para millones de familias. Esas familias que fueron despreciadas por ustedes por la derecha que fueron ninguneados sobajados para los que no había justicia para los cuales eran simplemente excluidos del desarrollo nacional. Por eso están perdiendo las elecciones. No importa no llenar las plazas lo que importa es llenar las urnas con los votos. Ahí es donde se definen las elecciones. Indudablemente que ustedes viven otra realidad no sorprende nada es verdad nada es mentira todo depende del color del cristal con que se mira pero hay lentes que son prácticamente oscuros que no les permite ver nada más para vista de soldador tienen vista de soldador que les impide ver con objetividad que hoy en día la inversión extranjera directa es la más alta en la historia de México no les permite ver que los grandes inversionistas internacionales están poniendo el destino de su dinero en este país entre otras cosas porque hay confianza porque hay crecimiento porque hay inversión en la gente por eso es que somos totalmente distintos muchas gracias muchas gracias senador gracias